ahora que estamos en el trabajo de mi pozo echándole gasol a las plantas, como lo digo yo al generador para las matas de uvas vamos a ver un poquito las uvas como van, todavía les falta debí de enseñarles desde el principio pero bueno mira los racimos de uva como van mira ya, todavía le falta le falta todavía así que cuando estén ya les mostraré este video este se lo voy guardando más o menos para cuando se lo enseñe, creo no la bote porque no la coja y no la bote la suba pesado mira aquí si hay mucha vamos a coger una vez que tal se ve tan pequeñita mmm y va para allá abajo este es el padrino del hijo mío mayor estaba en la fiesta y viene siempre un día, dos días para hacer con estas son mucho de los toros hay armas uvas, más cosas pero luego lo mostraré mejor y siempre le acompaño a mi esposo para que no venga solo al chale, al generador como le dicen las cosas de campo no sé mucho ya fuimos a otro ya fuimos a otro estas personas tienen mucho majuelo como le dicen ya fuimos a uno para ponerlo a regar eso si no le grabe pero bueno ya digo que ya le voy a ir grabando más o menos porque como todavía no se ha vendimiao ni nada falta mucho y se lo voy a ir agregando este video no lo voy a borrar espero yo no, porque a veces me pongo a borrar y borro y aquí están es muy bonito grande tienen mucho majuelo y mi esposo se encarga de todas estas cosas este jefe lo trajo de allá a Santo Domingo un pozo que tiene 12 años para 13 y ese es su primer trabajo y su trabajo ya lo han fijado y siempre aquí gracias a Dios porque yo he andado mucho trabajo pero yo siempre con ese porque claro eso mira estamos en fiesta todo el mundo el único que está trabajando este o sea que viene todo el jefe está en su fiesta y el pobre chico mi esposo que siempre se encarga de eso que a veces saben es bien pero nada son bien con nosotros a mi me han ayudado mucho con los papeles cuando yo vine pues esa cosa se agradece a su hermano lo trajo y también le dio trabajo y le está haciendo los papeles o sea que mi esposo se paga pero ellos también saben saben agradecer con esas cosas con papeles que para un papel o sea un contrato de trabajo no lo está dando todo el mundo y como él ya tiene años y lo conocen y todo pues le hacen una ayuda a él y así como va a traer yo a mi padre pero eso ya no puede hacer nada es mi esposo que tiene la nacionalidad porque yo todavía no la tengo gracias a Dios porque si no no había podido traer a mi mamá o sea tenía que hacer más cosas ya me saqué lo que es la como le llaman esto lo de la comunitaria entonces sí ya la saqué estamos en eso que agria esta todavía le falta vamos con lo agrio después del limón me hincho la boca el limón con los labios al otro día me quitó pero todo el día tenía los labios vamos encima con el pelado pero ya nos vamos mira ya la cámara todo el día nos vamos todo eso para allá en Magüero ya es de noche son las nueve y media de la noche nueve y media qué bonito se está ya poniendo allá se ve en la tarde o la noche en la tarde el cerro qué linda así se ve guau una foto yo allá al fondo me encanta como se ve eso allá genial yo creo que ya nos vamos a mostrar en la furgoneta y nos vamos ya espera pa vamos a cerrar y nos vamos acá nos vamos saco un poco de agua no sabe el atardecer que se ve lindo allí ¿a que sí? ¿eh? qué linda el atardecer ¿no? sí la tarde ¿no? sí tarde-noche que se ve lindo allá al fondo ¡ah! acá ay qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo pero no bebió cerveza nadie ha bebido yo amanecí mareada pero no de bebé me da la atención en la noche en la noche quizá me beba una y no me toma la pastilla ahora me beba otra no es que no me una salida enseñando el atardecer qué belleza qué belleza bala así ay madre qué meneo qué meneo qué meneo qué meneo qué meneo la que va el pueblo la que va la casa todo esto esta es la que va la casa la agua de aquí después ¿esto qué es el pozo del agua que va allá? es la depuradora la depuradora ah esta es la depuradora a ver más dime qué es esto es un depósito un depósito depósito de agua ah la depuradora está en otro lado ¿por qué? ¿qué sabemos aquí? mira cuánta agua wow no puede pasar Robert cuánta agua tengo sed pero dice que esa agua es pura pero no envícame ahí mire enví con la boca ahí me ahogo se ve es un poco oscuro ya porque ya va a qué hora es Edwin tiene que ver esas cosas eso abriendo la llave para que se limpie el agua oye cómo suena ya nos falta un poquito única adelante la mesa sola nos faltan unas pero un lado se ve culo otro lado más claro aquí mira que claro se ve aquí nada más esa Robert porque la otra la única que no queda no tiene esa la puede cerrar ya ya la tiene rato ya esa que sí la otra no la otra es de otro sector se ha botado muchas aguas bastante bueno se ve un poco vale se ve moja un bien en cosas pero tampoco no es eso aquí Robert es que es jodida la fuga porque la manguera está enterrada a un metro y medio en el medio y toca tú hacer una zanja hay que hacer una zanja así solo así así a un metro y medio ya a pico y pala sí con pico con una zaga hemos pasado unas cuantas mira ahí pasó una ah esa no tiene que ver esa de otro majuelo ya hemos acabado hemos sacado ya la sección hemos terminado el trabajo ya se hemos sacado para tener la puerta ya sí ya no no te hagas la vida hasta que te entre fresco allí cuando salgamos la tierra no entra fresquito pero aquí está demasiado fresco aquí está demasiado fresco y tú tienes frío hombre mira Robert no digo que tú tienes frío el aire es frío según sale te lo cambio mira la persona lo entertained no no es una playa eso se ve lindo, en una playa eso atrás ya sigue que riquísimo se ve en la playa nunca he ido a la playa una tarde porque falsificó la etiqueta de la botella que la llevan presa la dueña de Rubia por ahí no, como dice la pantola ah Robert, te voy a enseñar donde Fede yo estaba hablando y te dije tengo que venir a hacer los cortafuegos con el trastorno que se me arrebentó un transformador yo estaba hablando en la bodega la que te dije